Los blancos de Querétaro se han puesto de moda desde la llegada de Ronaldinho. Sin embargo, también miran al sur de California para nutrirse de jugadores. Es el caso de Josué Soto, nuestro campeón del mañana es un gallito blanco. Este segmento de campeones del mañana es presentado por McDonald's. Cuando te vas a algún lado persiguiendo un sueño, te vas con esa ilusión y con esos deseos de aventura. Desde niño, el sueño de Josué Soto era no separarse de un balón. Siempre era lo que quería hacer, nomás jugar fútbol. Su meta era pisar una cancha profesional. Salir y toda la gente gritando y saber que mis papás están ahí arriba viéndome jugar. Lo que él no sabía era que para cumplir sus ambiciones tendría que abandonarlo todo. Entender lo que yo quería, yo creo que es lo más difícil. Porque era acabar la escuela o seguir este sueño. Josué dejará a los Estados Unidos para unirse a los gallos blancos del Querétaro. Él y su familia saben lo que se siente hacer realidad de un sueño. Contento y triste al mismo tiempo. Tengo que despedirme de mis papás, de amigos. Su entrenador le enseña que sin sacrificios no hay anhelos. Nada más es cuestión de aguantar o esperar o entender que ese es parte de un proceso, es parte de un paso más. Atrás se quedan las memorias. La próxima vez que Josué toque un balón, será como un profesional. No sé lo que me esperan, Querétaro. Hemos trabajado bien duro para este momento y en lo que venga estaré listo. Bendiciones, Josué. Josué, quiero decir. Son los deportes. Mañana más de Dios quiere. Por lo pronto, buenas noches. Gracias. Gracias.